Música Un placer para mi estar de vuelta en esta tan importante ciudad de Las Varillas La visité hace poco en el contexto de las primarias Y ya hemos arrancado con las recorridas en toda la provincia Para estas elecciones del 14 de noviembre Así que tratando de llegar a cada ciudad con un mensaje bien claro Con un argumento Para lograr de alguna manera ir cumpliendo Lo que la gente entendemos nosotros nos solicitó en la elección que pasó Básicamente construir una alternativa fuerte en la Argentina Que esté en condiciones de ponerle un límite al avance del kirchnerismo Y que tenga la capacidad práctica, concreta y objetiva De ir construyendo una alternativa distinta en el país Así que ese es el motivo de mi visita a Las Varillas Y venimos a recorrer el departamento de Río Segundo Estuvimos en Sacanta Y en los días subsiguientes vamos a continuar un rastrillaje, te diría, por todo el departamento de San Justo Estuvimos en un tambo que habla por sí mismo Porque es un ejemplo bien gráfico de la Argentina que tiene que ser Porque es una familia que decide arriesgar e invertir en un país absolutamente imprevisible Con una inmensa inversión para darle tecnología a su actividad productiva A su actividad del tambo Y siempre es muy importante poner el oído en eso Llevarnos las soluciones que las regiones van encontrando para generar empleo Argentina tiene que incursionar en una agenda de creación de empleo Y salir de un modelo que fabrica pobres Y en esta elección lo que está en juego básicamente Es poner un límite a un avance autoritario Que tiene una agenda de impunidad Que quiere colonizar la justicia Pero que además aplica recetas y políticas públicas que han fracasado Y que lejos están de cimentar el desarrollo Ponen en jaque valores como la cultura del esfuerzo Como el mérito Y una sociedad que pone en jaque el mérito Como combustible de evolución social de un país Es una sociedad que se suicida Entonces, Córdoba es un claro ejemplo de una provincia productiva Del trabajo, de la educación Las Varidas es un ejemplo más gráfico de eso Todo el departamento San Justo El departamento Río Segundo Se nutre de esa tradición y de esa cultura Y nos parece que eso es lo que nos piden los cordobeses Que representemos en la nación Rodrigo, hasta las perspectivas para la próxima elección en noviembre Es mantener el caudal de voto que se tuvo en esta primera instancia en septiembre Nuestra expectativa desde el punto de vista cualitativo Es que la gente, nosotros tengamos la capacidad De que nuestros argumentos y nuestras ideas Sean entendidos por la gente y sean considerados válidos Desde el punto de vista electoral Que seguramente es a lo que vos te referís Nuestro objetivo es que el porcentaje de votos Que sacamos con las cuatro listas Que fuimos a una primaria Los logremos mantener Muy importante tu pregunta Nosotros arrancamos la campaña ayer En un hecho que políticamente Tuvo su relevancia Su simbología, su importancia Porque tuvieron figuras De mucho prestigio nacional Acompañándonos Horacio Rodríguez Larreta Martín Lustó Alfredo Cornejo Y ahí se expresaron Una serie de conceptos centrales De nuestra campaña El primero está relacionado Con la presencia de Lucas acá Que lo mismo se vio en la elección de ayer Junto con dirigentes de mi partido Que nos acompañan hace ya mucho tiempo Cambiemos, está absolutamente unido Está unido y está fuerte Y está unido No porque nos convenga electoralmente No porque nos llevemos bien Como dirigentes civilizados Y que tenemos matices y diferencias Y que las internas salvajes De las que se nos acusaban a nosotros Ahí tienen los argentinos Para visualizarlas Con renuncias intespectivas De ministro a un presidente Con una imprevisión Absoluta y total Del gobierno nacional Cambiemos esto unido Porque la Argentina necesita Una opción política Que le dé tranquilidad Le dé previsibilidad Y le dé certidumbre Por eso es que cambiamos esto unido Eso se expresó Ayer cuando estaban Todos los dirigentes Mario Negri Ramón Mestre Dante Rossi Javier Visellares Gustavo Santos Estaba unido también Nacionalmente Porque estaban Dirigentes del PRO Como Horacio Rodríguez De la red Te envió un mensaje Patricio Bullrich Pero estaban los dirigentes De mi partido Cornejo Lustó Y está unido en las varidas Porque está Lucas Porque están Los dirigentes que estaban Antes Los que siempre estuvieron Vamos a estar unidos Ese es un concepto central La sociedad argentina Nos lo reclama Nos lo exige Tenemos que estar unidos No por nosotros Sino por ellos Y el segundo mensaje Que es muy contundente Es un mensaje de utilidad Cambiemos la única fuerza Política en el país Lo digo con humildad Con nuestros errores Nuestras diferencias Nuestros matices Pero es la única fuerza Política En el país Que está en condiciones De poner un freno O un basta Al kirchnerismo Porque Tiene masa crítica De gobernadores Y de intendentes Pero fundamentalmente Porque es el único Espacio político Que puede tener Mayorías parlamentarias Puede tener 130 diputados Puede tener 37 senadores Y en términos Reales y objetivos Ese es el número Necesario Para trazar un límite O para construir Una alternativa distinta Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.